¡Hola a todos! Seguimos en mapas de nuestros suscriptores ¡Tores! ¡Te has caído! Has hecho que me caiga Bueno chicos, seguimos en Minecraft Mapas de nuestros suscriptores que hacía mucho tiempo que no grabábamos Mapas de nuestros suscriptores, pobrecitos Y cada día llegan más Y cada día, pues, nos cuesta más Tenéis que saber que tenemos Ya lo dije hace un par de vídeos Tenemos una persona encargada de hacernos una Pues eso, si el mapa está mal Pues nos lo dice Entonces enviamos el email Entonces es rollo, ¿vale? Que nos hace la criba, por decirlo así Porque nos suena un poco feito Que hace la selección de mapas Que son candidatos para que salgan en el canal Porque algunos mapitas es una habitación Bueno Pero que, aún así Nos avisan y nosotros personalmente nos jugamos ¿De acuerdo? Para que ningún mapita se quede sin jugar Por el cabo Así que ¡Pada ya! ¡Anda! ¡Mira lo que pone aquí! ¡El rincón de tensa! ¡Nienga! ¡Nunie! ¡Nunie! Bueno chicos, este mapita No es castigado ¡Pues portante fatal! Este mapa nos lo envía Andreina Callaos Que este es su segundo mapita El primero nos lo envío hace tiempo Pero claro Como las cosas tardan La verdad es que Cacho, es verdad Esto siempre está a saltar Aquí, aquí Aquí ¿Verdad? ¡Qué raro que no me lo haya devuelto! Ya empieza la cobra Vírala La cosa adora Ya está Ya me ha dado la hostia Bueno chicos Tenéis su Twitter Aquí arriba de mi cabeza Andreina Callaos Ese es su Twitter Seguirla en Twitter Y visitar su canal Que hace Andreina canta como los ángeles ¿Vale? Hace covers de canciones Entonces os pondré en la descripción del Del vídeo Su canal Para que le hiciese un vistazo Y veréis como canta Canta de lujo Es increíble Así que Nada Vamos a empezar ¿Qué pone por aquí? Pone Hola cachines de Gumi Bear Sí Hola cachines de Gumi Bear Este es mi segundo mapita Para ustedes Y espero que les guste mucho Porque lo hice con muchísimo amor En el cofre están las reglas Disfruten Vale El orden es así Un poco ¡Uuuuh! Alessandra, hija A ver Reglas e importante Reglas ¡Ay, ay, ca! Alessandra Pórtate bien, ¿eh? Niña poseída Reglas No romper bloques Mandarme un saludo Y un bechi ¡Un bechi! Jugar en pacífico Ir a modo aventura No juzgar por ortografía Mandarme otro bechi ¡Un bechi! Disfrutar ¡Ah! ¡Ah! Hay un hueco Un fallo, un fallo Vale Dejamos el libro de aquí Y el importante El importante Eh... Pone Creo que para llegar No, lo del cofre No son lolas Ah, vale Ya te he dicho Mi subconsciente me engaña Importante Podéis hacer tipis Pero cada tipis Destroza mi coasón En mil ¡Ay, pobre! ¡Milita! En mil y un pedazos Que caen Y caen Y caen Estoy muy loca Ya lo sé Bueno, eso Eh... Hay tipis Ahora sí Jugad ¡Uuuuh! Página 18 Que dice Alesa Alesa Haz una mierda Porque tú lo eres ¡Los amo mucho! Cacho Andrina te ha dicho Que eres una mierda Mardita ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Pobre Alesa! ¡Sero es de apendida! ¿Qué esperamos? Es que Andrina Te echen mucho Como la trucha A un trucho Ah, vale Este mapa Vale un mini parkour De aire libre Los quiero Vale Andrina Ahí Hostia Porque tengo 21.800 de ¡Cacharro! Tienes que estar En modo aventura Vale, pues ahí te quedas Yo me voy Tengo que aquí Para llegar a su destino ¡Tin, dun, tin! Señores pasajeros ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué? ¿A qué, niño? ¡Está más tuta que la otra ¿Qué es un tuta? ¡Qué ha hecho! ¡Que quiero jugar el mapa! ¡Pues hazlo aquí! ¡Sal, niño! ¡No puedo, Alessandra! Eh, eh... ¡Mátate! ¡Soy hombre! Con 21.800 de experiencia ¡Uh! ¡Mátate tú! ¿Por qué? ¡No, ni él! Tengo tanta experiencia Porque soy el maestro Del parkour ¡Corre, tapa a las mujeres! ¡Que no puedo! ¡Que estoy en modo aventura! ¡Tontis! ¡No, ni él! ¡Venga, va! Tengo que aquí Para llegar a su destino ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Hola! ¡Estábamos allí! ¡Ah! ¡Perdón, perdón! Es que estaba señalando Con mi manito ¡Tontis! ¿Esto qué hace? ¡Ah! ¡Uh! Yo cambio en chilo ¡Oh, ya! ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡132 de daño de ataque! ¡Cachorro! ¡Lol! ¡Lol! ¡A ti, tío! Vale, tenemos aquí ¿Qué tenemos aquí? Pues un parkour Voy a hacer de día, ¿no? ¿Y por qué nos da esta espalaca? ¡Hostia, pedazo de espalaca con legacio! ¡Pantanones de Busananis! ¡Ah! ¡Esto es mío todo, ¿no? ¡Esto es tuyo! ¡Ah! ¡Esto es princesita! ¡Tú eres un gusano! ¡Hala, tío! ¡Ella princesa y yo gusano! ¡Es que me parece muy jebito esto, eh! ¡Ya me pide una manzana dorada, tío! ¡Oye! Bueno, aquí tenemos Tenemos spawn point Importantísimo Y postdata Vamos a ver el spawn point ¿Qué es? ¡Cachos! Podéis hacer spawn point Cuando quieran Pero yo también puse cartelitos de spawn point Alrededor del mapa Así que no se preocupen Un bechi Y importantísimo Todos los saltos fueron probados Yo me pasé el mapita Así que no vayáis a decir Que por ahí Que algún saltito Que no se puede Porque ¡Sí se puede! ¡Lol orto! ¡Lolas bueno! Jugad Agarrad las cositas del cofre Y la comida ¡Vay! ¡Está loquita! ¡Cachos! El comando keep inventory Es así Keep inventory True Con la K de keep en mayúscula En minúscula Y la I de inventor en mayúscula Si no nos sirve Vale, vale Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Mira Pero yo tengo keep inventory Porque a mí me has matado Y tenía todas las cosas ¿Sí? Sí Vale Pues lo vamos a Me parece correcto Y el posoto es No digo que no Este salto se puede Lo hice Sí, sí, sí ¿Eh? Esa La Uy Ha entrado en furia Cuando Uy Hostia, macho Que me par Hostia Esto es un parkour inmenso Gordia ¿Habéis estado donde llega? Coño de la ¿Qué mierda? ¿Cacho? Ah, que es un saltito solo Ah Fácil, ¿no? Cuando lleguen aquí Spawn Point Ahí te vas a cagar No digan que no Pero ¿Por qué no tienes sodio, Andreina? ¡Lol! Hola, qué chorro Hola, que estás hablando con un pro Cacharro Porque este cartel me molesta la vista Que no le rompas el mapa, Andreina Que está muy loca Que te va a pegar, ¿eh? A ver ¡Adiós! Bueno, chicos Espero que os haya gustado el mapita Vamos a estar aquí hasta mañana Así que No os preocupéis por nada Y ya, pues Dentro de dos o tres años Volveremos a subir mapas de suscriptores Cuando Alexa haya terminado ¿De acuerdo? ¡Eh! ¿Has llegado? Sí ¿Has hecho una trampies? ¿Cómo voy a hacer trampies, niño? No sé, no sé Yo no me fío de ti Ahí arriba Spawn Point A mí no me ha venido tonto, ¿eh? Niña rata ¡Ah! ¡Lol! Voy a estar tipis No Te daré Tú con la marita Para que te caigas ¡No, no! ¡Oh, no! Otra vez este salto Gatos sincero ¡Oh, no! Cacho, aquí tengo un problema ¡Y esto es! ¡Ah, te fastidia! Gatos sincero el gato más bonito del mundo entero. Gato. ¡No! ¡Pom! ¡Cuchy! Cuchy, es que este no me sale, Gordi. ¡Que me desespero! Es que cuando hay dos escaleras no me sale, Andreina. Pues ella lo ha hecho, así que lo tienes que hacer. Y si no te haces Spawn Point, te ha dicho que sí que se puede. Sí, ha dicho que sí que se puede. Gato sincero, no me sale ese saltito. A mí ya verás como sí que me sale. Todavía estás allí, Alessandra. Es que me caigo por... Mira, tío, qué tonta. ¿En serio? Es que ese salto nunca me ha salido, tío. ¡No! ¡Oh! ¡Lo he hecho, cacharro! ¡Ah, Spawn Point! ¡Qué tontis! ¡Le has hecho kill! Y eso no me ha pasado. A mí eso me ha pasado muchas veces. Mira, tío. No me lo puedo creer, tío. ¡No, Gecko! Hazlo, cacho, hago TP. ¡No! ¡Que yo ya lo he hecho, Gato Te tiraré la pala Gato sincero Te vas a caer A la primera tío Tócate A ver, los siguientes Andos en cuarzo son posibles Si son Pero por qué estoy tan enfadada con la vida Lo has hecho a la primera cacharro Hacéis unas cosas a veces que yo me quedo loco Spawn point Vale Es que a mí estas cosas me molestan No veo bien hasta dónde tengo que llegar Gato sincero El gato más bonito del mundo entero Cuchi, ¿cómo son los gatos? Sinceros, sinceros Sinceros, muy bien Correcto Y qué más son los gatos? Guapis Verdaderos ¿Los gatos cómo son? Guapis ¿Y qué más? Sinceros Ahora sí Eso es correcto Los gatos son sinceros Los gatos son sinceros No Mierda ¿Sí o qué? Te mato Te mato Y voy contigo Gato sincero Cuchi Hazlo al rust Al rustus Cuchi Cacharro No te hagas TP Qué tonties ¿Has hecho spawn point si que te lo diga Andreina? Sí Sí Muy mal Ha dicho que se puede hacer spawn point donde queda Sí, pero su corazón, ¿qué le pasa? No, eso sí, haces TP Ah No transgib No transgibers No transgibers Sí, chavales No transgiberséis Vale, aquí tengo un poco de miedo Me voy a hacer un respon point Te haces cacis en los pantalones Sí Cacho A ver ¿Cómo son los gatos? Guapis ¿Y qué más? Sinceros Muy bien Niño, que no veo con tu cabeza Venga, corre Vete conmante Gato sincero Voy a hacer el pom point que no me fío Rebeleón Cuando niños Por tu entis Ah, es para allá Eh, ¿por qué estás ahí? ¿Ah? Gato sincero El gato más gane Mierda Cacho Es que escucho su clic Del odio que me tiene Una Alessandra Yo también Tonties Tonties tú Haces spawn point No Esto Para, para, para LOL Es más mala que un dolor, tío Hazte spawn point Venga Capaz de que te muera Ya, venga Tira para arriba Tira tú Tira tú Tira tú, morcadillo ¿Qué me has dicho? Morcadillo Tú sí que haces un bocadillo Morcadillo Morcadillo Tú eres un bocata relleno de salchicha Este salto también sé También sé También sé No No Vamos a hacer un kill Gato sincero El gato más bonito Del mundo entero Yeah Yeah, men Este me molesta No, men Este salto también se puede Tarro No, también sé ¿Ves cómo eso te molesta? Tarro ¿Qué te lo ha dicho? ¿Ves? Molesta Te chocas con él y te caes Que no, Alessandra Mira, nos ha puesto protección caída de pluma 4 Por eso estamos Ah, tú me has dado 3 espazos ¿Cómo lo has hecho? Porque soy una pro chabala Aunque tú no te lo creas Hoy la pro ¿Qué haces? Que he hecho que matarme Ah, vale Vale, ya está, ya está Pro 20 years Venga, gato No, tú Lo Me cago en el rust Por ir de pro Sin que te salga Sin que te salga Cacho, que no vayas de pro Aquí con una tontería ¡Namos! Dice ¡Namos! Venga Oh, mierda Para mí ¡Mierda! ¿Ahora qué? ¡Qué tontería se me hace pepe! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! La puesta de sol con tu peazo de cabeza Quédate de pie Puedes tapar el sol con tu cabeza Acércate un poco Levántate No, que No, que A ver, a ver Acércate un poco hacia mí No, pero sin agacharte Cacho, que me voy a caer No, no te caes Que queda espacio A ver, levanta la caesa Un poquito para atrás A ver, a ver Te echas de pa' atrás un poco ¡Jo! Es que se va el sol Ya no lo podemos hacer ¡Ah! Con la luna, sí ¡Ah! ¡Oh! Luna llena, ¿no? Oh, bueno, falta un poco Vale, ahí es Palm Point, gordi ¿Dónde está? Ah Vale Oh, no, vayas, gordita ¡Mierda! ¡Ah! A mí me encantan las vayas A mí no Mierda Voy a hacer del día Vale, hijo He llegado, ¿eh? Sí, sí, sí Eres una pro Venga ¡Tarro! Que te haces caquita las braggies ¡Cállate ya, Aro! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a poner Vamos a poner un... ¿Quién estás contando a la Isandra? Un este Es que quería quitar el cartelico Y he quitado la Isandra Pon el culo Que te voy a dar una cachetada ¡Tish! ¡Mierda! ¿Ahora qué? Ahora ponte el creativo ¡Joder, tío! Me parece muy heavy, colega Es que yo no sé dónde estaba Da igual Vete a la primera galla Ya está Creo que estaba por aquí Ah, ¿qué ha sido Andreina? ¿Qué ha estado aquí, guapina? Creo que no estaba tan... Ah, no Que me hemos de dos, ¿no? Sí Que sí que estaba aquí Por lo... Encima que le rompes el mapa a la muchacha ¡Venga! Voy a hacer spawnpullo aquí Vale Bueno, estaba un poco más para atrás Es cierto ¿Ves? Sí Pero bueno, no pasa nada Andreina nos perdona Porque nos cheren No, mierda ¡Alesa, sé! ¡Has una mierda! ¡Mardita! ¡Te odias! ¡Esa, sé! ¡Mardita! ¡Qué mala! Una Andreina nos pone escaleras Así dobladas Para que yo no llegue Menos mal Que es de una escalera Está... Está por lo menos ¿Aquí arriba qué pone? Ay Que no puedo hacer El truco de esto Es no soltar El espacio Ni shift ¿Qué brujería Nos estás diciendo, Andreina? Ah, para hacerlo al rost No No entiendo Yo tampoco desconozco estas cosas Desconozco estos métodos de tortura Te voy a esperar para que lo hagas tú primero No ¡Qué lista es Alesa, sé! ¡A-L-E-A-L-E-S-A-S-E! ¡Tío! Se partió la... ¡Escúchame! No ha hecho el shift Venga, tú puedes Alesa Necesito que te concentres En tus suscriptores Muy bien Va, aquí sí que puede ser Spampoint Bueno, puedes hacerlo aquí Pero ella te perdona Vale, aquí Eh, vale, a ver Y anda Me he fallado Oh, no Iba a hacerte fe contigo Humana Insincera Gato sincero El gato más bono ¡Mierda! ¿Sí o qué? He llegado Ah, creo que como se ha acabado el parkour ¿Eh? Solo falta esto Espérate, a ver Tan, tan, tan Tan, tan, tan ¡No! ¡Qué quinto! ¡Alesandra! ¿Qué? ¿Cómo son los gatos? Guapis Guapis ¿Y qué más? Tío, no puedo yo Gordías Tenía la suerte del principiante ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Yo siempre te espero Tú nunca me esperas Gato sincero Vale Aquí voy a hacer el spawn point ¿Sabes? El gato más bonito LOL Del LOL entero Vale, vale, vale Gordi Spawn point Hay un slime ¿No? Ahí Sí Sí, sí Venga Sí, sí Sí, sí, sí Venga Sí, sí Te lo has hecho Pero esto es muy fácil Mira Gacho Pero es que piensas Piensas que no soy capaz ¿De verdad piensas eso? Slime Lo que más te gusta en la vida No Después de los gatos ¡No! Gacho ¿Cómo son los gatetes? Cuchi Cómo son los gatos Guapis No, tío Venga Ya había llegado aquí ¿Y qué más? ¿Y qué más son los gatos? ¡Qué guapo eres! Me quería azar ¡He escuchado el click! ¡He escuchado el click! Pero si apareció aquí, loco, la col Cállate Me quería pegar en el culet Mira dónde estoy No Me quería azar O romperme el slime Lo Dice Andrei Eh, yo veo allí algo increíble Ah, allí hemos empezado, ¿no? No No, es imposible Tío, se había llegado Veo cosas Mis ojos ven cosas Vale, Nien Vale, pues ya está, mira Apuchi 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 Nanananananananananana Cacho, tienes que caer del slime Venga, cae en mi cabeza ¿Y así? ¿Me pones una lola en la cabeza? ¡Quítate, loco! Pero si es para que veas mejor ¿Ves? No llego Ya, porque yo he saltado ¿Cómo que has saltado? O sea, que yo ahí arriba he saltado para tener un poquito más de altura Y no lo salta Y no lo salta Esto se puso súper poco interesante El momento de que Alexa se mate Ni siquiera yo puedo saltarlo Y viene el queco Y viene el queco Viene el queco ¿Por qué eres tan malo? Para que tardes menos Vale, es igual ¿Fin o no? Yo creo que no Visión nocturna Dice Cachos, pasaron mi mapis Bien, pero falta un boss bottle Ah, que no se los pegaban Oh sí Bueno, después de boss bottle Hay una sorpresita Y el final de mi mapis ¿Y esto qué es? Las espadas que les di Están extra chetadas ¿Vale? Bueno, jugar Ya lo hemos visto No sé Me voy a tomar una de estas Y una de estas ¿Qué te crees? ¿Qué? Para picar la obsidiana Ah Y leer Vale Bueno, para el boss bottle Usar las armaduras del principio Y las manzanas doradas chetadas del principio Para esto Espero que hayan agarrado Las pociones de visión nocturna Del cofre anterior Porque adentro no se ve Un harto Si no las agarraron Agárralas del creativo Bueno Cuando estén listos Tomen el pico Y rompan la obsidiana Luego tapen el hueco otra vez Antes de spanear Al wither Deben quitarle el botón Para recordarse Donde están los bloques de obsidiana El botón va arriba De estos dos bloques Cuando maten al wither Pónganlo E irán al final Donde se te viene mi mapis Suerte Lo que Andreina Lo que no sé Si esto será muy chiquitín O se escapará el Ah sí Tienes que romperlo tú Que yo estoy en modo de aventura Los gatos son sinceros Porque son animales Majestuosos Ay No puedo mirar allí El botón Quítalo Oh Dios Aquí hay mil cabezas De cadávera Ah sí Lo ponemos en En normal No Que estamos muy chetados Toma Ponlo tú Que yo no puedo Que estoy en aventura Vale a ver Me tomamos esto Ay que me va a dar La explosión Se la aguarro Hostia Dos golpes Cacho Toma el por saco No Tres Espadazos My god En serio Tío Dos espadazos Le hemos dado Vale ponlo aquí Duras tú más que el wither Ay Tan guapa una Andreina Gracias Hort Fin Ahora sí Vale a ver Gracias por jugar Mi mapacachos Ustedes son parte de mi vida Desde que vi un vídeo De gomitas de Alexa Hace un año Ya Descubrí a IK Y ahora sus dos canales Son una de mis razones Para vivir Tanto que Miren que curse me puse Bueno Espero que haya gustado este mapis Mi segundo mapis Pero bueno ¿Saben qué? Les tengo una sorpresita Por si no sabían Yo canto Y les estoy haciendo una canción Ay que bonito Pronto se las enviaré Pero bueno Los adoro Un beche enorme Adiós Andreina Te como la caesa Te como la caesa Pero que voy allí A tu pueblo Te cojo la caesa Me la como Y me voy Uy ¿Habéis visto una lesa? Pero si estaba conmigo hace nada ¿Qué raro tío? Uy ¿Dónde podrá estar? A lo mejor está por aquí Ah se habrá ido a ver la luna A ver A ver Ah pues no ¿Dónde estará tío? Uy ¿Dónde estará una ¿Dónde estará una lesa? Cachos ¿Vosotros veis una lesa? Ah ya sé Estará en la A de Alexa Ah pues no Pero como hay dos A's Voy a intentar verlo A lo mejor está por aquí Ah se habrá ido al corazón Claro ¿Dónde está una lesa chicos? ¿A dónde está? No sé A lo mejor se ha metido un agujero de por aquí Quizá Está por aquí ¿Dónde estará una lesa? Dios que no la veo tío ¿Dónde está una lesa? Uy Qué raro Se ha roto el suelo aquí ¿Hoy? ¿Qué estará pasando? Creo que es un gusano Creo que por abajo de tierra Hay un Hay una oruga Capulla de flor ¿Vosotros si escucháis una oruga capulla? Porque yo sí No sé dónde podrá estar Bueno, bueno De verdad Hacemos tonto a veces Oye Yo por aquí Oigo una oruguita ¿Dónde estás oruguita? ¡Eh! ¡Oruguita! ¡Eh! ¡Eh! Bueno chicos Este es el mapa De una androina Muy guapina Que nos ha mandado Que nos ha mandado su mapita La verdad es que ha estado genial Un parkour Con muchas cosas Muy enfadada ¿Por qué te me desnudas? Porque soy tu Cersei ¡Ay qué Cersei! Mirad qué pose más Cersei ¡Ay! ¡Qué mirada al cielo Mientras le hacen una foto! ¡Ay! Es impresionante Los Cersei Bueno chicos Que nada Que nos lo dejamos por aquí 28 minutazos Bueno Que muchísimas gracias Por estar con nosotros Cada día Que sois un encanto Que os amamos con locura Y cada día más Que los mapas Que no podemos jugarlo Por nada Que bueno No podemos grabarlos Es la palabra Que no os preocupéis Que nos hace mucha ilusión Que nos lo mandéis igualmente Y que nada Que sois un encanto Que os queremos ¡Adiós humanos! ¡Adiós! Visita el canal de androina De verdad que canta muy bien ¡Adiós humanos! ¡Adiós! ¡Adiós!